Hola, sí, ya está. Bueno, ya estamos de vuelta. Hemos pasado de conocer la evolución de la artesanía de la porcelana de Arita, ahora la evolución armónica del flamenco, con dos maestros artesanos, aquí los tenéis, José Micarmona y Vicente Carrillo. Nos proponen un concierto a cuatro manos, pero Vicente me acaba de decir, no queremos que sea solamente un concierto a cuatro manos, sino a seis, de forma que podéis hacer, según vaya adelante la exposición, la ponencia, las preguntas, las dudas que os vayan surgiendo, levantáis la mano, ¿no es así? Y bueno, pues así vamos sobre la marcha, aclarando dudas. Entonces, bueno, pues vamos ya con este concierto a cuatro o seis manos, un diálogo entre José M. y Vicente, de tú a tú, con un resultado excepcional. Gracias. Bien, pues buenos días ante todo y gracias por venir. Buenos días ante todo, gracias por venir, agradecer también a Iñaki como coordinador, a Diálogos de Cocina, Grupo GSR, Cocineros, restaurantes que nos han abierto las puertas y que nos han invitado a convivir estas jornadas con todos vosotros. En estos días hemos podido ver la evolución de la raza humana, de Datapurca hasta hoy. Ignacio nos ha enseñado cómo trabaja nuestro cerebro. Ramón ha jugado con nuestra mente también y nos hizo pensar el porqué de muchas cosas. Entonces, Antonio Ariño nos dijo los orígenes de la palabra artesanía y el mundo en torno al que viene el arte, con las manos que es del cual desciende la palabra artesanía. Yoff nos comentó la parte de la educación con los niños. Y los invitados japoneses también como ha evolucionado la artesanía de Arita desde sus orígenes hasta hoy en día. Hoy nos toca a José y a mí dar nuestro punto de vista desde la artesanía y el folclore. Y la relación, porque hay mucha relación realmente entre la cocina y la tradición, la artesanía. Con el mundo de la guitarra realmente creo que hay poco, porque no tiene nada que ver una cosa con otra. De hecho, cuando me llamaron y me dijeron que querían que colaborara con ellos haciendo la ponencia, a mí se me vino un poquito arriba el de decir, bueno, ¿y qué hace un guitarrero? ¿Qué relación hay la guitarra con Frir un huevo? Que no hay muchas realmente. Pero bueno, poco a poco ya cuando vas desarrollando, vas hablando, ves que ahí en sí hay mucha relación más de la que realmente imaginamos. Quizás a lo mejor porque la principal herramienta con la que trabajamos es las manos y las ideas, la evolución, el arte. La palabra artesanía, como bien he dicho antes, viene de las palabras latinas artismanus, que significa arte con las manos, y comprende básicamente obras y trabajos realizados manualmente, con poca o nula utilización de la maquinaria. Por ese hecho, pues realmente se nos llama artesanos. Si partimos de la base de que todo lo que hacemos con las manos, sin máquinas de por medio, somos artesanos de la misma manera, a vosotros, como bien dijo ayer Joan Roca, pues sois también artesanos, artesanos en otro mundo distinto, pero en general somos el mismo. Somos artesanos y los cocineros pues creamos, buscamos aromas, sabores y sonidos, innovamos y tenemos muchas más cosas en común de las que realmente pensaba al principio cuando con Aldoni me dice, oye, que quiero que vengáis aquí. Que vengáis aquí. Bueno, pues vale. Con lo mal que nos habéis tratado, no vamos a pensar otra vez si venimos o no venimos. Vosotros seleccionáis los elementos que vais a elaborar, de mismo modo que nosotros también seleccionamos los mismos cuando vamos a escoger, a saber qué es lo que vamos a hacer, nuestra materia prima, los cueros, las arcillas, las maderas. Se elaboran los instrumentos de la misma manera que vosotros con las manos. Paso a paso el proceso de los cocineros vosotros lo controláis, proceso de cocción, proceso de creación, rectificando en un caso necesario de que haya que hacerlo en ese momento. Y nosotros también cuando hacemos la guitarra pues también tenemos un control de calidad que sea una imperfección durante el proceso, también lo corregimos. El final, pues el final es que el cliente disfrute de lo que hemos hecho, tanto de una buena mesa como de un buen sonido. El cocinero ha elaborado algo con la mano y nosotros pues también hemos elaborado algo con la mano, con poca maquinaria, las manos. La unión que hay entre artesanía, cocina, realmente es esa la que hay. Eso lo hemos hecho también pues con la experiencia que hemos adquirido a través del tiempo, uno más en mi caso también del legado que yo he recibido de mis antepasados. Y por supuesto y como no, pues también dar el toque personal que tiene cada uno, porque si no damos el toque personal de cada uno y se estanca ahí, la cosa llega, realmente llega a mal puerto. Para explicar también un poquito, tenemos aquí a Josemi, que hablar de Josemi, bueno, hablar de Josemi, de los habichuelas, Josemi Carmona. Los habichuelas, mira, también un plato de... La cena que también viene por ahí, no había caído hasta ahora, ¿no? En el flamenco hay mucho, hay mucho de estos. Mucha habichuela. Hay tomatito también, hay tomatito, camarón, hay un dineral de ingredientes, hay un dineral de ingredientes en el flamenco. Somos familia. Pues hablar de los habichuelas en el flamenco es hablar de la historia del flamenco en España, realmente. Es una saga también de varias generaciones. Y, bueno, hablar de Josemi, todos los conocemos por la anterior etapa que tuvo con el grupo Ketama. Hoy en día es un buen compositor, un buen guitarrista. Y, bueno, que espero que nos lo demuestre esta mañana. Bueno, estoy encantado de estar aquí. Buenos días. Lo primero que os quiero comentar con la chuleta esta, que no es de la gorda, es una chuleta chiquitilla. Es un poco agradecer a Andoni y a Iñaki y a cada una de las personas que nos habéis hecho muy amables el estar aquí, ¿no? La verdad que yo no me esperaba que este encuentro fuera a suponer en mi vida el cambio que me parece que va a suponer, ¿no? He visto mucho arte aquí, he visto, he aprendido muchas cosas interesantes, ¿no? Desde interesarme por la neurociencia del amigo Ignacio, por la paleontología de ayer, de Juan Luis, bueno, de cada uno de los ponentes, ¿no? Que ha sido increíble. Después también el trato, la comida. De verdad que no tengo palabras para agradeceros. Y os tengo que decir que he sentido un poco de envidia sana, porque la unión aparente, ¿no?, entre los cocineros es algo que me está enseñando mucho, ¿no? En la música estamos muy cada uno a nuestra bolsa, ¿no? Y nos falta un poco de esta unión, ¿no? Y estos días me dan fuerza para intentar que en la música que también haya esta manera de unir y de aprender. Y de unirnos para aprender de otros, ¿no? Para mirarnos el ombligo, ¿no? Que es lo que se suele hacer la gente cuando se reúnen en un medio, ¿no? También hay unas personas que le quiero dar las gracias, que es el maestro Arzac y a su hija, porque una vez más en mi vida me he dado cuenta que la gente que es muy sabia y la gente que tiene arte es muy sencilla, ¿no? Y eso es una cosa que me parece que une la artesanía, que une la cocina, que une la neurociencia y la música, ¿no? Yo, mi experiencia es que los grandes, en la rama que sea, es gente muy sencilla, ¿no? Y a mí eso me emociona y me conmueve, ¿no? Entonces, Juan Mari, Elena, muchísimas gracias por la lección de la otra noche y la lección de cada día en los comentarios que hemos tenido, ¿no? Un honor para mí, ¿no? Gracias. Bueno, para empezar con mi tema, ¿no? Con la música y la guitarra y el flamenco, os diré que últimamente si tú vas a un festival de jazz o a un festival de música folk, fuera de España, Rusia, Dinamarca, Estados Unidos, y tú dices que eres un guitarrista de flamenco, la gente te mira con respeto. Eso es algo que me parece que esta generación y la anterior es un logro que hemos conseguido, ¿no? Antiguamente éramos una música menor, una música de colmaos, una música para divertir a los señoritos que se decía entonces. Y ahora, pues, somos un género que se nos respeta en el mundo entero, ¿no? Yo me siento orgulloso de ese cambio. Y el nivel de los guitarristas en España, en el flamenco, es un poco como el nivel de la cocina en el País Vasco. Aquí yo me he dado cuenta que se respira el arte de la cocina en cualquier esquina, ¿no? A un nivel o a otro, ¿no? Pero hay una devoción y hay una admiración por la cocina, ¿no? En el flamenco hay un poco lo mismo, tú te vas a un local de flamenco y te encuentras un puñal de guitarristas que son todos extraordinarios, ¿no? En los momentos en los que estamos, estamos en un momento difícil. Y hay muchos de ellos que no salen a la altura que debieran estar, ¿no? Y eso es una cosa que me parece que nos une a la cocina y a la música, a la guitarra en particular, ¿no? El nivel tan alto que hay en el País Vasco y el nivel que hay entre los gitanos flamencos en la guitarra y en nuestro campo, que es el flamenco, ¿no? Yo uno la artesanía al hecho de la tradición. En mi caso, el arte que tenemos se nos pasa a través de padres a hijos, ¿no? Se aprenden las fiestas, se aprenden la noche y se aprenden las casas. Yo no sé música, no sé escribir música, no sé armonía. Y llevo tocando la guitarra desde que empecé, pues bueno, desde los dos o tres años ya empecé a tocar la guitarra. Y la verdad que es una de las pocas cosas que nunca dudé. Yo supe que iba a ser guitarrista desde que empecé a tener conciencia, ¿no? Menos mal, porque yo soy un tío que duda para todo. ¿Qué quiere? ¿Pescado? ¿Carnes? Los pantalones rojos, los verdes, macho. O sea, el más pesado del mundo. Pero sin embargo, en esta decisión, ¿qué tal más importante en mi vida? Pues la verdad que fue una cosa que la tuve bastante clara, ¿no? Desde siempre, ¿no? El aprender en fiestas es una cosa importante. Es la manera que tenemos de dar el arte. Es un poco como la manera que vosotros tenéis de la Universidad de la Cocina, de la que he escuchado hablar, de las clases, del intercambio. Pero en nuestro caso, la manera que tenemos es la noche. La noche, la comunicación con los mayores, con nuestros mayores. Que eso es un valor muy importante del pueblo gitano, ¿no? Ahora que ha habido algún programa que habla de gitanos, ¿no? Y a mí me ha dado un poco de pena ese programa, ¿no? Porque he visto que se ha quedado en la superficie. En las cosas más pintorescas que existen, ¿no? Pero hay otras cosas. Hay un respeto hacia la gente mayor muy importante. Hay unas ganas de comunicar los mayores a los jóvenes. Y los jóvenes de aprender de los mayores. Y hay veces que la sociedad que vivimos, eso está un poco... No está tan fuerte como antes. Por decirlo a un nivel más suave, ¿no? Ahora, si os parece, antes de otra cosa, estoy atacado de los nervios porque esto de hablar es la hostia difícil. Encima, delante vuestra, que no veas cómo habláis, macho, que es que es muy fuerte lo vuestro, tío, es muy fuerte. El del cerebro, la hostia. Mi amigo Ignacy me marcó. Me marcó, de verdad. Muchas gracias. Me da tranquilidad vuestros aplausos. Lo que voy a hacer es empezar a hacer un temita de guitarra. Voy a hacer un tema de mi tierra, de Granada, de la tierra de mi padre, ¿no? Es un tema que es libre, sin ritmo. Y, bueno, voy a fusionar en él un poco el toque antiguo de Sabica, de Ramón Montoya y aportaciones mías un poco más yaseras. Espero que os guste, ¿vale? Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. ¿Bien o qué? Ya seguro que ahora ya le hemos quitado un poquito de fuerza a José M y ya se ha relajado un poquito más. Sí, un poquito más, porque es que no vean, el corazón va a hablar fatal. Bueno, ya por lo menos sabéis cómo suena la guitarra, pero lo que nosotros, cada vez que ponemos la televisión en cualquier canal, os vemos cocinar. Ahora que os tengo aquí todos, vais a ver un vídeo de cómo hacemos las guitarras. Bien, bien, bien. Ahora que está aquí la plana mayor, el presente y el futuro, pues por narices que lo vais a ver, porque nosotros lo vemos todos los días. Cuando queráis, pues podéis poner el vídeo. Entre los habitantes de Casa Simarro, municipio de la provincia de Cuenca, el oficio de guitarrero viene practicándose desde 1755. Aunque son varios los talleres activos, la familia de Vicente Carrillo Casas es una de las protagonistas de este arte. Tras ocho generaciones de guitarreros, Vicente continúa con la tradición y el oficio familiar. Vamos a construir una guitarra clásica. Vais a ver que el proceso de la construcción de guitarras es muy lento. Muy lento más que nada porque la guitarra no lleva ninguna punta. Es todo encolado, ¿no? La guitarra se empieza, lo primero, por la selección de las maderas. Vamos a hacer una guitarra de madera de Palosanto de la India. La madera esencial es Pino Beto para la tapa, Palosanto de India, para el juego de aro y fondo, que luego después lo vamos a seleccionar, Diapasón de Vano de Camerún y Cedro de Brasil. Para seleccionar la madera, tanto del fondo como de la tapa, hay que tener en cuenta su dureza y resistencia. La línea de la veta tendrá que ser uniforme y con corte perpendicular a la palma de la madera. Con una plantilla, Vicente delimita la forma de la guitarra, intentando evitar imperfecciones y nudos para que quede lo más limpia posible. Ahora lo que ya vamos a empezar va a ser a trabajar ya en la tapa de la guitarra, marcando la silueta y procurando que si hay algo que no queramos que salga, pues sacarla fuera. Es el momento de encolar las dos mitades de la tapa, protegiéndola con maderas y pequeños trozos de papel. La tapa hay que sujetarla con un entrelazado de cuerdas en zigzag que garantizará la perfecta unión de la madera. Entre las cuerdas se introducen unas cuñas que aumentarán la presión necesaria para el encolado. Justo después de terminar la tapa, se lleva a cabo el mismo proceso con las maderas del fondo. El secado de la cola durará toda la noche. La única diferencia con el proceso de encolado de la tapa es que en el del fondo se introduce un filete en la junta donde se unen las dos mitades. Sobre él se fileteará todo el contorno del instrumento. Sacamos el aro del agua, los unidos, marcamos, vemos que es la parte interior, y marcamos por donde va a ir la silueta de la guitarra. Pues se llama nuevamente por ahí y empezamos ahora con el calor, muy despacito, muy suave, para ir tomando forma. Para que la textura de los aros laterales sea la adecuada, la madera necesita pasar por una fase de lijado en el que el guitarrero va puliendo la superficie. Como herramientas, Vicente utiliza una cuchilla y lijas de distinto grosor de grano. Tras el proceso de lijado, el luthier continúa con el encolado de la culata, que es la pieza que une los dos aros por la parte más ancha del instrumento. Para una óptima sujeción, presiona con dos trozos de madera y un gato. Una vez que la cola está seca, hay que quitar las cuñas que sujeten las tapas para recortar la silueta y empezar a calibrar la madera. Igual que hemos hecho con la tapa, hacemos con el fondo, quitamos la cuerda y luego después se embarca todo el contorno para recortarla con la sierra. Y lo que hacemos ya es recortarla, porque la silueta es dejando un pequeño margen de medio centímetro aproximadamente, para poder tener un poquito de seguridad a la hora de... de trabajarla también. Cuando la tapa ya está recortada, hay que desbastarla con un cepillo de carpintero, una cuchilla y varias lijas a favor de la veta de la madera para que no saque ninguna astilla. Se va cuchillando y se va comprobando el grueso de la madera. Se ve los gruesores que tiene y se va pasando hasta que la madera se quede lista como está hasta allá. El calibre de la madera es muy importante, ya que cada zona de la guitarra cuenta con unas medidas concretas y diferentes entre sí. Es el propio Luthier el que determina cuáles van a ser estas medidas, tan importantes para la calidad del sonido. Ya la tapa está ya calibrada como tiene que ir y ya se la ha dado de lija. Y ahora lo que se va a hacer va a ser buscar el centro de la tapa, el eje de la tapa y marcar justamente donde va a ir el centro de la roseta. La roseta es un complemento decorativo de la boca de la guitarra que antiguamente se hacía a mano. Hoy todavía se siguen elaborando modelos con roseta manufacturada, aunque es habitual encontrar la pieza lista para encolar. Eso sí, siempre con el diseño personal que identifica a cada Luthier. Hay que buscar también que el dibujo de la roseta pues venga al centro de, al eje de la tapa. Para darle mayor sonoridad a la guitarra se encolan unos refuerzos tanto en la boca como en el puente y se insertan las costillas y las barras armónicas. Estas barras refuerzan los sonidos agudos y graves que produce la guitarra. Su colocación es uno de los determinantes de que la guitarra sea clásica, flamenca o de estudio. Este es el mástil que es una pieza rectangular. Se da un corte en diagonal el corte se invierte, la pala se invierte y lo que queda ya la forma de la pala de la guitarra. Y ahora ya sobre el mástil lo que vamos a hacer va a ser un pequeño vaciado con una fresa donde vamos luego a meter la varilla de ébano para ajustarla bien y para evitar que se doble el mástil. Otra parte que está construida con ébano es el diapasón asentado sobre el mástil pero habrá que esperar a que la guitarra esté completa para dejarla con sus medidas finales. Es tiempo de dar forma al clavijero. Primero se recorta en la cabeza de madera y más tarde se ornamentará con unas placas metálicas y con sus seis clavijas correspondientes. El zoque es una pieza de madera situada en la parte posterior del mástil que tiene como función principal unir las planchas que forman los dos aros laterales de la guitarra. La tapa se encola al mástil de forma que el eje central de ambos coincida en todo momento. El grosor de las dos partes se adapta para que no haya ningún desnivel y la pieza quede homogénea y compacta. Para asegurar su unión se colocan unas grapas entre el mástil y la tapa que más tarde el guitarrero deberá retirar. Ya tenemos los aros llevados hacia el molde con el mango la tapa sobre la soleja sobre la plantilla y lo que vamos a hacer a continuación es unir el aro con la tapa. El aro se une con la tapa mediante unos pequeños ángulos de madera llamados zoquetillos o peones. Suele haber una media de 110 a 120 piezas por guitarra. Uno a uno los zoquetillos se van encolando siguiendo el contorno del instrumento. Vamos ahora a hacer lo que es el puente de la guitarra suele ser también de Pablo Santo de India y es bueno pero donde se sujetan en la tapa es un extremo de las cuerdas y el otro extremo es donde se sujetan en el clavijero. Es un proceso que es prácticamente toda máquina se puede hacer manual pero es muy laborioso. El puente tiene una placa que suele ser de marquetería fina o de hueso normalmente de ternera decorado con un ribete. Antiguamente se utilizaban materiales más preciosos como el marfil. Ahora ya que tenemos el larete medido vamos a hacer unas pequeñas ventanas donde la objeción del fondo para que no se hunda para adentro. y ya está acabado. Una vez pegados los aretes y las costillas del fondo en sus respectivas ventanas Vicente le da la regla a la guitarra expresión empleada por los guitarreros y que consiste en comprobar con una regla que los cinco puntos clave del esqueleto de la guitarra están al mismo nivel. Después de apuntalar las costillas el guitarrero sujeta bien el fondo las tapas y el mástil con los alambres. Habrá que unirlo a buen ritmo pero con seguridad porque una vez que se seque no se podrá rectificar. Las soleras o plantillas de la guitarra se fabrican teniendo en cuenta que los ángulos de inclinación de la guitarra sean correctos. Los trastes 0 y 12 y el puente de la guitarra permiten comprobar si la angulación es correcta. Este proceso requiere gran precisión aunque si no supera el medio milímetro de variación puede modificarse sobre la madera sobrante del diapasón. Ahora lo que vamos a hacer va a ser contornear filetear perfilar toda la guitarra con estas maderas son maderas que también antes son chapas de madera que hemos pegado a otras maderas. Luego hemos ido sacando tiras finas que se han doblado con la máquina de domar. Después de marcar con la fresadora y delimitar el hueco del filete las placas de madera se encolan y se encajan en su sitio. Además de decorar el instrumento los filetes delimitan las piezas en las que se divide la caja de la guitarra. Para que quede todo bien firme se ata la guitarra bien con una cuerda de cáñamo o con una goma. Para rematar el proceso y que no quede ninguna irregularidad de la superficie de la guitarra Vicente quita las grapas que utilizó para unir la tapa con el mástil. El segundo sello exterior del instrumento después de la roseta es la corona situada en la cabeza de la guitarra. Cada luthier tiene un diseño propio que plasma en la silueta de madera para más tarde recortarlo con una sierra de cinta. Tras perfeccionar los bordes con una lija se ajusta al diapasón utilizando como tope indicativo el hueso que les separa. El diapasón de ébano se coloca en la guitarra una vez que la cabeza está contorneada. Para que quede bien sujeto a la madera Vicente tendrá que rayar ambas piezas de madera antes de proceder al encolado. Ya está pegado y lo que a mí me gusta al menos es dejarlo una noche para que mañana cuando venga esté todo bien seco y podamos seguir trabajando porque es una parte muy delicada de lo que es el mango. Mango mástil es una pieza que lleva mucha tensión y debe estar bien encolado con su tiempo. Una vez que la cabeza y el diapasón están terminados se da la forma final al mango de la guitarra. Para las partes curvas Vicente utiliza como referencia el trozo de madera que se retiró del hueco de la boca. Ya sólo queda repasar el mástil con lija limpiar el diapasón hacer los cortes y colocar los trastes. Para marcar los trastes hay que considerar el tiro o longitud de cuerda que tiene la guitarra. Por lo general la guitarra de 650 suele ser clásica 650, 655, 660 suele ser flamenca la guitarra de 640 es una guitarra un poquito más pequeña para Japón por ejemplo se hace mucho ese modelo de guitarra mucho proporcionalmente con lo que se vende en el resto del mundo. Vicente hace unos cortes a lo largo del diapasón en donde incrusta los trastes que normalmente están compuestos por una varilla de latón o alpaca el luthier recorta los extremos ajustando su medida a la anchura del mástil los trastes indican el lugar donde se debe colocar el dedo en la cuerda para que suene una nota u otra antes de barnizar la guitarra el guitarrero coloca el puente para que se pegue bien a las tapas araña con un punzón la superficie tanto de la tapa como del puente y le da cola yo diré que para mí es una cosa emocionante esto porque esto es como como nace mi compañera nosotros después estamos un puñado de años con una guitarra y es un instrumento que necesitamos para expresar nuestros sentimientos entonces esto para mí me emociona mogollón te felicito tío eres un crack me muera que sí muchas gracias bueno pues ya hemos visto ya me he quitado una pequeña pincha que tenía con vosotros desde que llegué eso ahora seguro y bueno ayer decíamos que la artesanía es la imperfección total de la obra quizás gracias a esa imperfección de la artesanía yo puedo decir que me beneficio de esa imperfección porque en la guitarra dos y dos nunca son cuatro la guitarra cada una tiene su alma tiene su su vida muy peculiar y luego por desgracia la madera más gorda de la guitarra tiene dos milímetros y medio es muy delicada y siempre decimos que la guitarra tiene un golpe como los botijos no sé si a lo mejor los japoneses no saben lo que son los botijos en la traducción que se lo traduzca o en inglés o alguien porque es un instrumento muy típico de aquí de la siesta cuando una guitarra se nos rompe pues siempre se suele reparar pero lo que es el compacto del instrumento cuando se está haciendo nunca vuelve a ser lo mismo siempre varían hablamos ahí de unas variaciones de medio milímetro más que medio milímetro diríamos alguna vez hasta décimas de milímetro entonces nunca luego después queda igual lo que decía José Emil de lo que es la compañera la guitarra es muy cabrona hablando en plata porque la relación muchas veces que se tiene amor pasión del guitarrista con la guitarra algunas veces pues se vuelve al revés odio y desengaño pero es algo mejor que pueda hablar él bueno la verdad que sí la guitarra es un instrumento daros cuenta que el sonido no está en la guitarra lo tienes que sacar tú en un piano se supone que tú le das y el mejor pianista del mundo si le da un do así y tú le das para sonar igual en una guitarra tienes que sacar tú el sonido y siempre que tú dejas de tocar la guitarra un par de días dos o tres días la guitarra te castiga es celosa nosotros decimos que es celosa hay que estar en contacto con el instrumento porque si no él te puede y hace que no que no puedas decir lo que tú quieres decir ¿no? yo un momento importante para un guitarrista es la composición la creación y la composición ¿no? en mi caso yo puedo contar que yo tengo una especie de ritual yo tengo un estudio en mi casa abajo se puede componer en cualquier sitio y hay veces que que bueno que estás aquí y algo te viene y lo grabas rápidamente para que no se te olvide ¿no? pero el ritual que yo tengo es el de el de bajarme me tomo mi vinito me pongo mi incienso una luz bonita y empiezo a a tocar y a dejarme llevar ¿no? el duende el duende que es un tema muy místico ¿no? para mí el duende llega cuando la mente para yo sé que Ignacio me va a decir no el duende llega cuando la endorfina llega seguro que es seguro que es así seguro que es así pero para mí con todo el respeto y la humildad del mundo a mí me gusta cuando las composiciones que hago no las pienso a mí me gusta tocar la guitarra sin pensar o sin tener conciencia de que estoy pensando entonces me da la sensación de que es mi corazón quien quien habla ¿no? cuando yo no pienso que estoy dándole a un do bueno a un do o a donde le dé ¿no? yo le doy importancia al duende le doy importancia a la comunión entre la guitarra y tu corazón directamente ahí el instrumento en vez de ser la guitarra yo creo que son mis manos porque mi corazón le dice y la guitarra mandan ¿no? el sonido de esa guitarra y mi corazón pues son los que mandan ¿no? otra cosa es hablar de sufrimiento y la felicidad ¿no? la felicidad ayer se dijo aquí ayer se dijo aquí que la felicidad es muy efímera en un artista ¿no? yo considero que es así totalmente lo dijo Antonio me parece y la verdad es que me sentí identificado al máximo ¿no? una vez que yo toco algo que me gusta ya lo he tocado lo he compuesto al segundo siguiente se me abre un abanico de posibilidades a través de eso que he tocado y ya estoy insatisfecho con lo que con lo que acabo de hacer ¿no? hay veces que aparentemente la vida de un músico o de un rockero o de un artista es una vida muy fácil ¿no? para el público no he entendido ahora estoy hablando ante un público entendido del arte y de lo que cuestan este tipo de artes ¿no? el arte de la música es muy difícil la guitarra es muy difícil y el flamenco también y hay que dedicarle muchísimas horas yo creo que más horas que cualquier trabajador o las mismas por lo menos ¿no? y hay que que desnudarte el alma un puño de veces ¿no? y eso es algo que a veces da vergüenza ¿no? desnudarte ¿no? bueno pues el alma es una cosa que también da vergüenza desnudarla después de decir esto si queréis os voy a tocar un poquito por Soleá estoy intentando hacer unos cuantos palos los palos son los estilos de los de los toques y de los cantes flamencos he empezado por una granaina que es un cante libre ahora lo que voy a hacer es un poquito más cortito por Soleá la Soleá es junto con la sigrilla el tronco del flamenco de ahí pues ya salen otros estilos la bolería la alegría la caña el polo es un ritmo que la gente que no lo conoce o sea que la gente que no es del flamenco le cuesta entender porque es un ritmo con un acento que no son los normales es un ritmo que solo se hace en el flamenco voy a intentar tocarlo ¿vale? aplausos Música Gracias por ver el video 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 Si podéis dar también un poquito de luz La compramos así en láminas Y la pilamos, ponemos unas barras por medio Para que luego después pueda correr el aire Pero esto es de cómo está Luego después cuando la lijamos es completamente distinta Con esto quiero decir el interés que tenemos en secar el instrumento Para que luego después nos den los resultados que queremos Volviendo a Ignacio otra vez Es que Ignacio tú ayer nos dejaste Nos marcaste por completo Lo de las manos Con las manos podemos saber muchas cosas El tacto Por ejemplo En estas maderas Que es lo más importante de la guitarra Es la tapa Esto es la tapa Son dos piezas Que solamente con el seseo Que tiene la madera Ahora lo voy a pasar para que lo Puedes comprobar Podemos comprobar Y la dureza que tiene Pero solamente el roce Vemos la cualidad Y la calidad que puede tener Depende de qué tipo de sonido queremos buscar Secretario Pásalo por ahí Eso es Cerro de Canadá Es una madera que se utiliza para Para lo que es la tapa Esto es lo mismo también Bueno pues Está menos oxidada por ir a madera Luego cuando se elija se queda blanca Podéis también ver Los aromas que tiene la madera Que son distintos Por ejemplo Esto que es el mástil Es un cerro que viene de Brasil A lo mejor lo conoceréis más Porque es De lo que se hace en la caja de los puros Cuando lo pongáis en el nariz Vais a ver que cada madera Tiene un olor distinto Por favor Luego Estas maderas Esta es de Una de las guitarras que tenemos ahí Que es ciprés Esto es aromático Tremendo De cómo huele Pasa una por ahí Y otra por ahí Y así las vamos Que las vayan repartiendo Y cuando Quiero que las maderas Las vayan soliendo También porque También jugamos con Los olores Las densidades de las maderas La belleza Entonces todo eso Nos va a dar Nos va a dar luego después El sonido Que vamos a querer ir buscando Estas son maderas Más sencillas También de cierta calidad Esto es para los santos de India Viene de la India Hay una madera Que ahora se está Poliferando mucho Por desgracia Por otras maderas Que están prohibidas Hay unas maderas Que están prohibidas Que se acogen a convino de CITES Para poder comercializar Y entonces pues están saliendo Otras alternativas A esas maderas Esto es cocobolo Esto viene de México Pero cuando vemos Una guitarra Con esta madera Ya nos la imaginamos Y vemos Como nos va a salir Cuando está acabada Normalmente Se empareja Lo que es El fondo Este sería el fondo Con el aro Entonces Vemos que hay una similitud De color De beta De dibujo Para que luego después La guitarra en sí Pues tenga su conjunto Sea igual Luego hablábamos Del interés Que tiene la tapa De la guitarra La tapa de la guitarra Cualquiera de estas tres guitarras Estéticamente por fuera Son iguales Pero lo que cambiamos Por dentro Es totalmente distinto Porque está lijada Entonces una parte Que la lijé Para que tuvieran Más olor Del cipro El ciprés Es una madera tan fuerte Que pones un trozo En un armario No te va la polilla Dicen Que a los papas Los enterran La primera caja Es de ciprés No lo sé No lo he hecho Sin ningún Sin ningún mal interés ¿No? Bueno Volvemos con lo que era La tapa de la guitarra La colocación De las barras armónicas Depende de como las coloquemos Depende de los grosores Que demos Estamos jugando Igual que vosotros jugáis Con los sabores Nosotros jugamos Con los sonidos Con los dibujos Con la belleza La presentación de un plato Pues no que en sí Sea la belleza Que pueda tener esta guitarra Son maderas todas únicas Son maderas todas Distintas entre sí Pero también influye mucho Porque lo primero Que come Como en todos los sitios Es la vista Primero tienes que hacer Un buen mueble Y después de hacer Un buen mueble Ver que realmente Lo que la gente va a pagar Por ese mueble Merece la pena Entonces aquí ya es cuando Jugamos con todo esto Jugamos con los grosores Jugamos con las barretas Forma de barretas Tipo de barretas Colocación de barretas Entonces podemos sacar Sonidos más agudos Más graves Más redondos Más secos Eso también depende Depende de lo que Sí, prueba Por ejemplo, mira A mí me está escuchando Esa guitarra Que es la que José Me toca habitualmente Esta es la flamenca Y lo bueno que tiene Esta guitarra Es que ya está hecha O sea La guitarra conforme La tocas El sonido Va cambiando Y una de las dificultades A la hora de elegir Una guitarra Es que en un principio No tiene el sonido Que va a tener al final Porque está sin tocar Sin forzar por la cuerda Y depende de la persona Que la toque La guitarra va a ir A más o a menos Hay guitarristas muy buenos Que no le hacen bien A la guitarra Mi padre Tiene un don especial Yo hay veces Que si tengo que hacer Una grabación especial O algo que me importe Le dejo la guitarra A él una semana Y él la toca una semana Y cuando me la da La guitarra parece otra Parece otra Y hay veces que le pregunto Le digo Oye dime el truco Que tienes Que truco Dices Yo no tengo truco Yo lo que hago es tocar Yo no tengo el don de él Yo no tengo ese don de él Eso es la experiencia La que ha adquirido La técnica Porque no es la misma técnica De toque que había entonces A la que hay ahora La pulsación Yo creo que es la manera De pegarle a la cuerda No es la manera de pegarle Mira esta es clásica Esa es una guitarra flamenca Que está hecha en ciprés Que es una madera nacional Entonces vemos que el sonido Un poquito más chillón Entonces estamos jugando Con los Vosotros jugáis con los sabores Nosotros jugamos con las maderas ¿Perdón? El color de la madera es natural ¿Pero es que tiene algo ¿Influencia sobre el sonido? No, no Lo que tiene influencia sobre el sonido Es la densidad de la madera O el tipo de madera La especie de madera El color es algo estético Que se le da Porque nosotros podemos hacer Una guitarra blanca Pero una guitarra blanca Queda muy seca Hay que darle una pequeña tonalidad Para quitarle la viveza De la madera natural Hay gente que se la da Hay gente que no se la da Yo noto por ejemplo En la guitarra esta Que es más fina que la mía O sea Un sonido más agudo También noto Que es un pelín más blanda Que la mía De pulsación Eso para un guitarrista Es muy importante Cada uno le da Con una fuerza ¿Sabes? A lo mejor yo toqué Le da más Entiende que no es mejor Ni peor Es diferente ¿No? Es diferente Y hay que buscar La pulsación Que más te convenga a ti ¿No? Y aquella es clásica ¿Verdad, Vicente? Ahí está clásica Esta ahora después Si la probamos también Que toque algo Vamos a ver Que es una guitarra Más profunda Que tiene Envuelve más Son todos A ver esta Cada uno jugamos Con nuestra manera Con la obra ¿Has visto el cambio, no? Pero es que no tiene nada que ver Para mí por lo menos, ¿no? Esta más de tocar Oiga 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 Bueno, ya está Que esto es clásico Y esto no Gracias Hay una Bueno, pues Hemos visto un poquito La diferencia Cómo jugamos Con todo Y ahora, bueno Vamos a hablar ahora Un poquito de artesanía Que es a la que hemos venido a hablar Vamos a Dale, dale, dale Vamos a ver Bueno, hablar Más que hablar de artesanía Es defender un poquito Lo que es la artesanía Porque hace dos semanas Iñaki y yo Estuvimos en un debate En televisión Y había una pregunta Que decía Que hasta qué punto Está relacionada la artesanía Con el turismo Y Iñaki bien decía Que había que separar Lo que era el souvenir De la artesanía La artesanía Por desgracia Y yo creo que Está ocurriendo aquí en España Está de la mano de Dios Y lo digo yo Más o menos a mí En el año 2010 Me dieron un premio Nación de artesanía No lo dieron Por lo que yo había hecho Sino, bueno Por la trayectoria Por haber mantener Ya después de siete generaciones Está para adelante Y bueno Yo en ese momento Defendía lo que es La artesanía El poder catalogar La artesanía El poder hacer Una denominación De origen De la artesanía Del país Y ¿Por qué no puede haber Una denominación De origen De artesanía De España O de la zona O de la zona Donde se haga? Pues yo creo que Muchas veces Se juega A través del artesanía Se está jugando Con el turismo Que nos viene Se están vendiendo Cosas que no son De aquí Que están hechas En otros países Que se le mete Como producto Nacional O arraigado O típico Y luego después Lo chocante Es que los precios Que tienen Tienen poco Que ver Con lo que realmente Tenemos Con la cultura Que normalmente Artesanía y cultura Hay una Hay una relación Hay una Están unidos Tanto a la artesanía Como a la cultura Entonces Yo luchaba Y yo decía De poder defender Con una denominación De origen Que vaya A un extranjero O que nosotros Vayamos a cualquier sitio Y que podamos tener La lección De coger Una pieza Que sea de aquí Yo una pieza Que bueno Que sepamos Que sea de fuera Pero que esté Totalmente diferenciada O una en precio O otro a otro Que realmente Por supuestísimo Que no va a valer Lo mismo Lo que esté hecho Aquí Que lo que esté hecho Fuera Entonces bueno Porque cada uno Pueda tener la libertad De poder elegir Yo todo esto Lo digo Porque también Un poquito Me atañe a mí Me implica Debido al legado Que a mí me han dejado Yo como bien he dicho Vengo de una tradición Guitarrera De mediados del siglo XVIII Cuando uno de mis antepasados El primero que se dedicó Al oficio De ser tan loco De hacer guitarras Pues tuvo que ir A Granada De donde proviene La familia de Josemi Y Josemi se tuvo que ir A Madrid No sabemos por qué Entonces el hombre este Pues fue a Granada A un juicio Allí Duró Creemos que duró Tanto el juicio Una duda que yo tengo Es cómo fue De Casimarro A Granada Porque Casimarro Es un pueblo Que hay en medio De la manchola Entre Cuenca y Albacete Y aquellos días Pues la verdad Que los medios de transporte No eran muy Muy cómodos Pero bueno Fue allí Aprendió el oficio De guitarrero Fue a Casimarro Allí creó escuela De hecho allí En la historia De Casimarro Han sido varios Los talleres Varios los guitarreros Que ha habido Y que hoy estamos Fue luego después Su hijo Después Mi tatarabuelo Se casó Con la mujer Con el hijo De Mi segundo O sea Del segundo Guitarrero Que hubo En la saga De la familia Y a partir de ahí Bueno pues fueron evolucionando Fueron abriendo mercado Antes era Más que un mercado local Yo creo que sí Que creo que sí Era un mercado vecinal El que tenían Porque los medios De comunicación Que habían Para un sitio y otro De distribución Lo que decía también Antonio De los Entonces no teníamos internet No teníamos internet Para poder Para poder Promocionar el producto fuera Y bueno Y tenemos datados Pues de mediados Del siglo XX Allá por el 1915 1930 De guitarras Que ya había nuestras En Sudamérica Que posiblemente Llegarían allí A través de los Inmigrantes Que por desgracia Se iban del país Fue mi padre Y mi abuelo Quienes Ya después Pues intentaron Promocionar un poquito Más la guitarra A mi abuelo Le invitaron A una feria En la feria En la exposición Universal de Sevilla Del año 29 Creo que fue Y bueno pues Tuve allí un éxito Vendió todo lo que tenía Ya Subió por decir Otro escalón más Mi padre Falleció muy joven Con 44 años En el año 1970 Y bueno pero A un fallecer joven Amplió su mercado Prácticamente por Por todo el mundo Fue mi madre Luego después Que luchó mucho Hasta unos días Antes de morir Prácticamente en 2005 Quien subo mantener La tradición Y lo que a José Me dice que tenía claro De que Sabía que iba a ser Gitarrista A mi una vez Mi madre me cogió Y me dice Hijo mío A estudiar o a tragar Por buen taller Y aquí estamos Con lo cual Bueno pues No me arrepiento En absoluto De todo lo que ha pasado Hemos pasado Momentos duros Momentos mejores Decisiones que creo Que se tomaron En su momento Y bueno Y luego después Pues el reconocimiento Que tenemos Pues por mucha gente Por mucha Tan como José Pues hay muchos artistas Que Nacionales Internacionales Que Que tienen la guitarra Tampoco me gusta Lardear de De ellos Pero ahí están Lardear un poquillo Que no pasa nada Hombre Hombre pues No sé Pues yo hemos estado Trabajando con Paco de Lucía Durante ocho años Con Tomatito Durante cuatro Cañizares Es un buen amigo Que también Hablamos del mundo De flamenco ahora Antonio Rey José Mi Toda su familia Todos los Los habichuelas Prácticamente Del mundo del pop Pues por ejemplo Alejandro Sanz Pablo Borán Que estará muy de moda También la guitarra Que lleva es nuestra Ahí estamos preparando La otra Para la gira De España Del mundo clásico También Pero aquí Es más Menos conocidos Que son más De De Centro Europa De América De Canadá En el mundo del pop También Pues aquí Richard de los Rolling Mike Coffield Joder Qué buen cliente Hay algunos por ahí Tendrás Tendrás Morterón En la casa Debajo del colchón Se lo merece Se lo merece Por usted Bueno pues Lo mismo que Vamos que ellos Están disfrutando De la guitarra Pues José También está disfrutando De la guitarra Sí bueno La guitarra para mí Pues como Os he dicho antes Es la manera Que tengo de expresarme Mi familia Pues también Yo soy Tataranieto De guitarrista Soy bisnieto De guitarrista Mi abuelo Mis tíos En mi casa La verdad Que toca la guitarra Desde el más mayor Hasta el más pequeño ¿No? De mujeres Solo Hubo una mujer La hermana De mi abuelo Que tocó la guitarra Que no sé por qué No se da Que la mujer toque la guitarra En el caso De mi familia No será porque No haya guitarra En la casa Porque está llena La guitarra La casa de guitarras ¿No? Yo también Me gustaría dar importancia Me voy para acá Que tengo los apuntes La chuleta A La chuleta esta Al silencio Yo tengo un concepto De la música En el que creo Que el silencio Es parte de la música A mí me gusta Un silencio En un buen sitio Entre dos notas Con corazón Yo creo que Esa es de las cosas Más bonitas que hay ¿No? Ayer Ayer Se dijo aquí Que Se habló De crear espacios O días Sin tecnología ¿No? Días espirituales Para uno Para Para dejar el whatsapp El móvil Y tal Y estar con tu gente Para mirar Sin 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 interrupciones ¿No? Si yo me llevo Ese comentario A A la música Eso es El silencio ¿No? Y Y hay un puño De guitarristas Que tienen una técnica Increíble Maravillosa Pero que no aprovechan En su silencio ¿No? Y a mí Intento Enseñar A 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 El silencio El silencio El silencio Es una cosa Espiritual Es una cosa Maravillosa Y que hay que saber utilizar No todo es Esto es como si vosotros En una olla Echáis todo lo que tenéis Pues Al final No disfruta Del sabor De De cada cosa Por sí misma ¿No? Entonces un poquito vale ¿No? Pero que tenga su espacio Que tenga su hueco ¿No? Y esto pues para mí Es importante También es importante Hablando de lo clásico Yo me he parado En el En el toque Último que he hecho Porque es Que es el recuerdo De la Alhambra ¿No? De Tárrega ¿No? Entonces Los clásicos Tienen una pulsación Que es diferente A la flamenca Ellos le dan A la cuerda De otra manera Es otra manera De entender El instrumento Eh Antiguamente El clásico No respetaba mucho La forma flamenca ¿No? Porque Le parecía Como Un poco demasiado bestia Muy sac No como 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 una especie De falta de respeto ¿No? Y Y hubo Algún Algún guitarrista Hiper famoso Que decía Eso no es tocar la guitarra ¿No? Eso no vale nada Eso es como Y Bueno Yo creo que ahora Los guitarristas que hay más jóvenes Eh Ya han llegado la comunión Con el flamenco ¿No? De hecho Yo estoy inmerso en un proyecto Que va a ser el próximo disco mío Que es coger algunos temas de música clásica Y a flamencarlos ¿No? Y aprender de esa música que me parece Que es muy rica Y que es muy amplia ¿No? Yo creo que todo lo que sea aprender con respeto Es positivo Y si queréis Os toco un poquito por bulería Que la bulería es la Es el El toque El más festero Digamos ¿No? El que se tocan las fiestas El que se tocan las celebraciones El que El que veis que Que hay un gitanillo Que no sabe Cantar O no sabe tocar bien Pero la bulería Pues se enrolla ¿No? Eso es como Como algo Habitual ¿No? Os voy a hacer un toquecito Cortito también Para que el maestro Os pueda contar más cositas ¿Vale? El ritmo este Es familia De la soleá ¿No? Del tema que he hecho antes Pero es más rápido ¿No? Es más rápido Pero es familia de la soleá ¿No? Es ¿No? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No lo da a ver. Lo mismo que la guitarra, pues cada cada uno tiene sus secretos, tiene su técnica para poder bailar, disfrutarla… Yo me gustaría hacer hincapié en una cosa que ha sacado él, que es el flamenco puro o el flamenco nuevo, ¿no? En el flamenco hay un debate con esto bastante importante, ¿no? porque los puristas se meten un poco con los que han hecho o los que hacen o los que hacemos acercamiento a otras músicas, ¿no? Yo en mi época de Ketama nos dieron una de palos, macho, pero por todos lados. Hasta que al tiempo la gente le gustó y los puristas se vinieron para atrás un poco. Yo estoy a favor del flamenco ortodoxo. La pureza me parece que es la que sale del corazón. Si una persona hace una mezcla y la hacen un corazón, esa música es pura. Lo otro es ortodoxia para mí. Es una norma que yo tengo, o sea, una manera de verlo que yo tengo. Yo en mi caso creo que hay que aprender del flamenco puro antes de empezar a meterte con otras músicas. Es lo que yo he vivido en mi casa. A mí mi padre me ha enseñado, cuando yo le dije que yo quería ser guitarrista, o sea, bueno, el día que le dije que me sacara del cole que me quería estar más ahorita tocando. Él me dijo, oye, mira, si te ponen las pilas, te ponen las pilas en serio. Y en serio no es que te vengas a tocar conmigo a sitios guays, sino que te vayas a un tablao, que toques para bailar, que toques para cantar, que sepan lo que es acompañar al cante, que es muy difícil, que sepan los palos del flamenco, los conozcas, que te vas en diferentes situaciones con diferentes cantadores. Hay cantadores que no cantan el ritmo y un guitarrista debe saber meterlo en verea. Hay cantadores que tienen un problema de otro tipo, que se alarga, y el guitarrista debe de recogerlo. Y eso es una escuela que hay que aprender. Si tú desde el flamenco, sin conocerlo en la parte más profunda, intenta meterte con la música celta, pues mira, vas a hacer un baturburrillo de cosas porque ni conoces ni una cosa ni otra. Que es respetable también. Yo respeto la música que salga del corazón siempre. El corazón en el que manda. Ayer también se dijo que cualquier cosa echa con cariño, cualquier cosa no, pero cuando le echas cariño a tu trabajo es algo que se nota. También os quiero decir que yo creo que los que estamos aquí somos gente con mucha suerte. Mucha suerte de dedicarnos a algo que nos apasiona, que a veces odiamos, que a veces nos estresa, pero que hay momentos de éxtasis, digamos, que hay mucha gente que no llega a vivirnos con su trabajo. Y eso es una suerte, ¿no? Y yo con esto... Déjame que... Yo ya he hablado bien ya, déjame que ya no me metas más en el, Vicente. Me he quedado guay, tío. Bueno, una cosita más. Lo están empujando y yo quería decir dos cosas y luego acabas tú, si quieres. Mira, yo una cosita más solo. Decir que... Que bueno, que el honor que ha sido para mí, que he aprendido un mogollón de cosas, como he dicho al principio, no me quiero repetir, ya tenéis mi teléfono. Dentro de dos añitos, si hace falta lo que sea, me llamáis. Que no pasa nada, no hemos comido del todo regular. Haced hincapié ahí, esperamos que por lo general, que tenéis un admirador y un amigo para lo que queráis. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo... Yo quería... Aunque yo no voy a acabar, porque no después acabará él ya con el final de fiesta, como siempre se hace, ¿no? También, pues no sé, hablar un poquito de la relación que tenemos con la herramienta de trabajo. Me comentaba Antonio una cosa curiosa, ¿no? De que en cierto momento le pidió un cuchillo a un japonés y decía que no se lo dejaba porque estaba el cuchillo hecho a su mano. Entonces, no es mentira. O sea, no es mentira porque yo con mis herramientas pasa lo mismo, ¿no? Siempre hay una herramienta que le tiene más estima. El afilar una herramienta no estás perdiendo tiempo en afilarlo porque lo estás ganando luego después. Hay mucha gente que... El oficio mío, ¿no? De que trabaja como puede, ¿no? Pues si afilas la herramienta no puedes, vas a trabajar mucho más fácil, ¿no? Y cada uno, pues tenemos una compañía de fatigas que es la herramienta. Alguna vez que otra nos ha dado algún pequeño sustillo. Todos nos hemos pegado un viejecillo. Y bueno, pues nada, que es lo mismo que si de algo ha servido lo que hoy os hemos podido enseñar, pues agradecido y nada, aquí estamos para lo que queráis. Y José Luis. Nos vamos, ¿no? Nos vamos, ¿no? ¿Toco algo? Bueno, pues vamos a hacer un temita ahora que es más fusionado, ¿vale? Es un temita más con armonía de Brasil. La música de Brasil me encanta. La armonía de lo que utiliza de Brasil es un mundo. Un mundo. A ver si hacemos un diálogo allí. Estaría mal. Escaipiriña, tal. ¿No? Nosotros ponemos aquí las cocochas. Una de las cosas buenas. Os voy a hacer un trocito y nos vamos a comer, que seguro que va a haber algo bueno. Os voy a hacer un trocito y nos vamos a comer, que seguro que va a haber algo bueno. Os voy a hacer un trocito y nos vamos a comer. Os voy a hacer un trocito y nos vamos a comer. Os voy a hacer un trocito y nos vamos a comer. Os voy a hacer un trocito y nos vamos a comer. Os voy a hacer un trocito y nos vamos a comer. Os voy a hacer un trocito y nos vamos a comer. Os voy a hacer un trocito y nos vamos a comer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!